¡Hola! ahora estamos bajando por segunda vez y se siente genial lo puedo hacer hasta con una mano o ya tenemos que seguir derecho porque si vamos muy para allá no podemos caer y si vamos muy para allá no podemos caer así que tenemos que ir recto los pies bien arriba, los pies bien arriba mantén los pies arriba para que se vea como lo haces ¿listo? llegamos 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 ahí arriba ahí está la enclaje después podemos mojar allá pero no hay días tienes otro día porque la mano está esperando bueno chau mami el video era para los cruzados chau chau chau